Los Deportes con Humberto Gourmilán. Beto, buenas tardes. ¿Qué tal Martín? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la Información Deportiva. Arrancamos con el fútbol de la Liga MX y vamos con los cholos de Tijuana que se preparan rumbo al duelo de la fecha 9 de la Liga. Hoy el conjunto de Jorge Almirón recibió la buena noticia de que se le ha levantado la suspensión a Javier Gandolfi. La tarjeta roja por la cual había salido el partido de la fin de semana estarán recibiendo el Veracruz el sábado a las 7 de la noche. Escuchemos algunos comentarios. El equipo está triste por cómo está el equipo. Estamos pensando estar más arriba en la tabla, sacar más puntos, pero bueno, no se han dado los resultados. Lo que más le queda al equipo es seguir trabajando y buscar la solución, sacar los tres puntos que es importante aquí en casa para seguir sumando y buscar también una victoria de visitante. Pero ahorita lo primero es el partido del sábado que va a ser importante. Por otro lado, ayer se jugó el partido entre Pumas y el América. Encuentro bajo la lluvia. Fue todo para el conjunto de Coapa. El 21-27, golazo de Miguel Ayun. El 31, Juan Valenzuela. Después Luis Mendoza y Luis Rey marcaría el 4-0. Después Martín Bravo descontaría por el conjunto de las Águilas de los Pumas. Pero a fin de cuentas, el 4-1 definitivo. El conjunto de las Águilas está en el primer puesto de la tabla. Penúltimo es para Pumas. Por otro lado, la selección mexicana de fútbol intensificó su preparación rumbo al duelo del viernes ante Honduras en el Estadio Azteca. La buena noticia hoy es que la Agencia Mundial Antidopaje, WADA, la guada por sus siglas en inglés, no apelará a la absolución de la Federación Mexicana que dio a los jugadores que dieron positivo por Clem Buterol, por lo que se cierra el caso y queda ya en el pasado. Por otro lado, el día de mañana inicia la pelea por representar a México en el Mundial de Surf del año entrante. 180 competidores de los fonds nacionales de surf en playas de Rosarito buscarán un lugar del 4 al 8 de septiembre. Los representantes de dos estados de la República comenzarán la disputa por un lugar entre los mejores de este deporte en el país. Y el día de hoy se dio a conocer los polmenores del evento de Béisbol Fest a celebrarse el próximo 27, 28 y 29 de septiembre en el Estadio Gasmar, en Tijuana. Será la quinta edición y estarán en el cuadrangular los cañeros de los mochis, algodoneros de wasabi, tomateros de culiacán y águilas de Mexicali. Los costos de entrada estarán entre los 80 y 120 pesos. Y la jugada de Telemundo 33, la actuación de la IUNI, y bueno, las aulas de la América, pero este golazo espectacular que puso en adelante al conjunto de la América, no volcarían hacia atrás. La jugada de Telemundo 33, el fin de la información deportiva. A hoy a las 11, Martín, más de los choques. Gracias, Humberto.